Bye Ay, wey Hello, ya estoy grabando Ay, wey, perdón Ok, hello people Hello baby ¿Saluditos a quién? A Ari ¿Qué onda Ari, cómo estás? A Ari A Ari, ¿cómo estás? A Wendy Wendy Miley Mi reina Miley Su excelencia Su excelencia, por favor Reverencia ante todo, ok Este, ¿a quién más? A toda la people que me conozca, la pole A todos los meseros del mundo A todos los meseros del mundo Ay, qué emoción A ver, ¿qué tengo aquí? ¿Y luego? Hola baby, los quiero mucho Los queremos, bye Bye Bye